Este negrito es el cantante con sus zapatos clásicos de jazz y su trompeta. Acá está otro cantante. Y bueno, todo esto es el bufete, ya prácticamente se acabó. Y ahí están los cantantes, los músicos de jazz. Los músicos de grasa, los músicos de la lección mexicano, los músicos de los músicos. ¡Señor deisini a tocar los músicos de su jubilación! ¡Los músicos de mi cabalera! En este estado, nos mataron en la ciudad. ¡Señor deisini a buscar wager de los músicos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Un poquito, un poquito! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!